Un lugar diferente, un lugar familiar, Termales, San Vicente, su destino ideal. Bueno, la experiencia en Termales ha sido muy gratificante, ha sido un día de verdad relajante, todos los sentidos, los masajes, las piscinas, la atención es súper buena, es un sitio súper recomendable para pasar el día o para tardar la noche en familia y vivir en la naturaleza, pues, desentoxicarnos de tanto, todas estas cosas que hay medio externo actualmente. Termales es más que unas piscinas de agua termales, es una inversión de salud que le podemos hacer a nuestras vidas, entonces les invitamos a todos a que vengan y disfruten y se den ese regalo. Ecoturismo, spa y relajación, todo rodeado de un ambiente natural, en el eje cafetero, Termales, San Vicente, su destino ideal.